Hola a todos, gachetitas de este reino, gachetuno Esta canción va dedicada a algo, una parte muy especial del hombre ¿Y cómo le llamamos? Ah, chiste, ¿te has sorprendido? ¿Acaso este falso romance? Que solo juega con minalos, eres tú una vez más A todas las personas les demostraré mi atracción No te lo vayas a perder, nunca, jamás, jamás, jamás A cualquier persona del mundo le gustan estas cosas Ligando a una lugar, me hizo taticando toda hora Mucho experimento, este nombre le he puesto Porque eso son mis ocho puntos, lo valí que manda ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Da! 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 Aleta porque salvaje se puede volver el control Perdimos que puedo hacer, pediré cuando te amo Es mentira para aprovecharme al máximo Nadie me puede superar, sigue soñando Ya verás lo que tengo guardado Mucho ser, asciendio completo Mientras que yo tengo algo gigantesco Solo debes que mírame a mí ¡Yes! ¡Vamos de nuevo! ¿Y cómo le llamamos? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dos, uno! Ya desperté de quien me enamoré esta vez Diciendo falsas palabras, oh, qué fácil, esto es perfecto Nadie me puede quitar ese puesto, yo soy un rey Así que seguramente yo te gusto, dirás que no Pronto te enseñaré a ti mi santario, claro que sí Mi corazón se aceleró, sé más gentil, idiota Dime que me amas y a ti miedo estoy, temido estoy Loco es el comienzo, entonces serio puedo peligrar Toque y toque una victoria Ahora gira y resulta suyo que necesito Pero eso fue un error Era una trampa caí de mi bajadora He superado el juego del amor Cierta porque salvaje se puede volver El control, perdimos, te puedo hacer Esto es mi juego y te pongo mis reglas Ahora hay que pensar cómo te enamorarás Cierta hacia atrás, no hay olvidarlo ya Sorprendente, en serio te esperabas La poción de amor es algo que agradezco Mientras que yo tengo algo gigantesco Solo debes de mirarme a mi bien Ochin es una abreviación en japonés sobre FEN Como pueden saber esto puede unirse con lo femenino Hoy en día hay distintos duentes de ello Sin embargo el original es el verdadero amo El caso de que este sea retirado sin que era que ha perdido algo muy importante como su poder Se recomienda mantener mucho cuidado en ello El 8 no ha sido reconocido como simbolo sexual Para ustedes no tengamos atención en eso Y bueno, creo que con esto ya se entiende todo Aleta porque el salvaje se puede volver El control, perdimos, te puedo hacer Te diré cuanto te amo Al mentira para aprovecharme al máximo difícil Si quieres poder superar, sigues soñando Ya verás lo que tengo guardado Así que serás a quien yo compré Te comientes que yo tengo algo gigantesco Te lo prometo, si miento dispara Con una pistola de cual está aquí ¡Suscríbete al canal!